Hola, queremos charlar contigo cosas interesantes. Resumen del libro Percy Jackson y el mar de los monstruos. Pero la magia no es ni buena ni mala, es una herramienta, como un cuchillo. ¿Es un cuchillo malvado? Solo si el que lo empuña es malvado. Rick Riordan El mar de los monstruos es una novela fantástica de aventuras basada en la mitología griega. El autor es Rick Riordan y fue publicada el 1 de abril de 2006 en Estados Unidos por la editorial Salamanda, dentro de su línea de narrativa juvenil. Es el segundo libro de la saga Percy Jackson y los dioses del Olimpo y es la secuela del ladrón del rayo. Después de la emocionante historia que vivió Percy junto a sus dos amigos en la búsqueda del rayo de Zeus, Percy tiene que continuar su aprendizaje dentro del campamento mestizo. Sin embargo, otra aventura se le avecinaba a nuestro gran amigo. Si te gustó la primera parte de Percy Jackson y el ladrón del rayo, quédate leyendo para descubrir Percy Jackson y el mar de los monstruos. La profecía de este libro es para Clarice. El oráculo de Delfos le dice lo siguiente. Navegarás en el buque de hierro con guerreros de hueso. Acabarás hallando lo que buscas y lo harás tuyo, pero habrás de temer por tu vida sepultada entre rocas. Y sin amigos fracasarás y no podrás volar sola a casa. Percy sueña con su amigo Grover y al parecer se encuentra en problemas. En su sueño, Grover está en la costa de Florida, escapando de un enemigo del que Percy no tiene visión. Él despierta confundido y mientras se levanta ve a una sombra que se desvanece por su ventana. Después de desayunar, su mamá le comunica que estas vacaciones no va a poder ir al campamento mestizo porque al parecer correría un gran peligro. De mala gana, Percy asiste a su último día de clases en su colegio. Ahí se reúne con su mejor amigo, Tyson, un gran dulón que lograba espantar a todos los alumnos de la escuela. Asisten a su clase de gimnasia que acaba haciendo una pelea de balón prisionero con les trigones, unas criaturas de la antigua mitología griega que lanzaban a Tyson y a Percy balones encendidos en llamas. Tyson protege a Percy y cuando logran derrotar a los les trigones, los alumnos del colegio le echan la culpa a Percy por haber destruido el gimnasio. Ahí es cuando aparece Annabeth y escapan junto con Tyson ya que Percy rehúsa dejarlo solo. Llamaron a un taxi conducido por las hermanas grises. Mientras iban de camino al campamento mestizo, a las hermanas grises se les cayó un ojo, el que comparten y con el que pueden ver el futuro. Percy los recoge y se los devuelve. Ellas a cambio le dieron las coordenadas en donde se encontraba Grover. Cuando llegan al campamento mestizo, este estaba siendo atacado por los toros de Colquide, creados por el dios Hefesto. Tyson logra destruir a uno de ellos y Clarice, hija de Ares, dios de la guerra, destruye al otro. Cuando entran al campamento, Percy mira a través de la niebla y ve que Tyson solo posee un ojo, es decir, es un cíclope. Clarice les dice que el campamento mestizo ha sido atacado constantemente ya que el árbol de Talia, una campista, hija de Zeus, que fue convertida en pino para salvarla del ataque de unos monstruos y cuyo espíritu refuerza las fronteras mágicas del campamento, ha sido envenenado por alguien que pudiera tener acceso a él. El árbol iba muriendo poco a poco y si no hacían algo, el campamento pronto dejaría de existir. Quirón el centauro, director de actividades, fue despedido porque era sospechoso de envenenar al árbol de Talia y en su lugar ponen a Tántalo, un espíritu de los campos del castigo. Tántalo les hace la vida imposible a todos los estudiantes por un odio desconocido. Percy tiene más sueños con Grover vestido de novia y en uno de ellos Grover le cuenta que lo tiene capturado un cíclope que quiere casarse con él porque cree que Grover es una cíclope, ya que es casi ciego. Pero el cíclope tiene algo que les puede ayudar a salvar el campamento mestizo. Tras contarle su sueño a Annabeth, ella se da cuenta de qué es lo que puede poseer el cíclope que los podría ayudar a salvar el campamento mestizo. Se trata del vellocino de oro. Una noche mientras cenaban, Poseidón reclama a Tyson como su hijo. Percy se siente apenado, avergonzado y hasta enojado por tener a Tyson como hermano. Pero poco a poco se da cuenta de que no tiene por qué apenarse de Tyson. Mientras tanto, Annabeth y Percy piden a Tántalo que envíe a alguien en busca del vellocino de oro, ya que puede ser la única esperanza para el campamento. Tántalo no quiere dejar ir a Percy y sus amigos y en lugar de escogerlos a ellos para ir en la búsqueda del vellocino, elige a Clarice. Esa misma noche, Poseidón decide ayudarlos y les manda tres hipocampos, uno para Percy, otro para Annabeth y el último, y más grande, para Tyson. Con ellos, escapan del campamento y los hipocampos los dejan a la orilla de un gran barco llamado Princesa Andrómeda. Cuando están a bordo del crucero, se dan cuenta de que está repleto de monstruos y mestizos. Y el crucero resulta ser de Luke, que está juntando un ejército para Cronos. Se las ingenian para escapar y se resguardan en una isla en un pequeño fuerte que había construido Annabeth junto a Talia y Luke años atrás. Pero un monstruo los ataca y son rescatados por Clarice, en el barco que le obsequió su padre Ares junto a un ejército de muertos. Cuando están a punto de llegar al mar de los monstruos, Caribdis y Asila los atacan destruyendo el barco. Solo Percy y Annabeth se encuentran en el mar y no saben qué pasó con Tyson y Clarice. Después de varias horas en el mar, ven una isla. Desesperados se refugian en ella. En la isla encuentran un balneario de belleza donde todo parece genial y conocen a una señora muy hermosa llamada Cece. Esta le ofrece a Annabeth un cambio de imagen y Annabeth acepta. Mientras Percy se queda con aquella señora que era Circe, quien termina transformándolo en una cobaya. Annabeth salva a Percy y escapan en la isla en el barco de Barba Negra, quien también había sido transformado en una cobaya. En el camino de nuevo hacia el mar de los monstruos, Annabeth recuerda que muy cerca de ahí se encontraban sirenas y le pidió a Percy que la atara al mástil para escuchar el canto de las mismas, que según contaban, era tan hermoso que te llevaba a la misma muerte, pero si sobrevivías, te daban una enorme sabiduría. Percy accede, pero olvida quitarle a Annabeth un cuchillo y ésta se desata arrojándose al mar hacia donde se encontraban las sirenas. Percy va tras ella y logra atraparla y llevarla de nuevo al barco. Por fin llegan a la isla de Polifemo, situada en el Mar de los Monstruos, mejor conocido como el Triángulo de las Bermudas. Una vez que llegan ahí, encuentran a Clarice peleando con Polifemo y Grover está ahí junto a ellos vestido de novia. A Clarice no le estaba yendo muy bien y lo único que se le ocurre es decirle a Polifemo que Grover no es una chica sino un sátiro y al comprobarlo, el cíclope atrapa también a Grover y decide casarse con Clarice. Aparece Tyson y logran escapar del cíclope. Toman el vellocino de oro que estaba sobre un árbol y logran escapar sanos y salvos. Luego de esto se dirigen a Florida y Percy decide dejar que Clarice se lleve el vellocino de oro para que se lo lleve al campamento mestizo. Ella acepta y se va en un avión. De pronto Luke reaparece, los captura y los lleva al princesa Andrómeda. Al enterarse Luke de que ya no llevaban el vellocino de oro con ellos, decide matarlos. Pero Percy ideó un plan para dejar en blanco la reputación de Quirón y hace un mensaje iris, similar a una videollamada pero se hace en un arco iris y arrojando un dracma de oro. Esto al campamento sin que Luke se diera cuenta y lo persuade para que admita que él envenenó el árbol de Talia. Percy y Luke comienzan a pelear y cuando Percy está a punto de morir aparece Quirón con muchos centauros y una pelea se libra en el princesa Andrómeda. Los cuatro logran escapar y regresan al campamento. Cuando llegaron al mismo, Annabeth le da un beso en la mejilla a Percy. Tyson se va al fondo del océano donde Poseidón le ofrece trabajar en las fraguas de los cíclopes fabricando armas. Unos días después, descubren que el vellocino de oro había funcionado demasiado bien. Una noche, Gruber llega a la cabaña de Percy muy agitado sin poder articular palabra alguna. Percy sale con Gruber hacia el árbol de Talia y ahí encuentran a Annabeth tan petrificada como Gruber. Entonces Percy ve junto a Annabeth a una chica preciosa, muy maquillada, de cabello muy corto y negro. Era Talia, hija de Zeus. Finalmente, en este segundo libro también se cumple la profecía del oráculo. Navegarás en el buque de hierro con guerreros de hueso. Clarice viaja en el CSS Birmingham, un barco navegado por espíritus de confederados muertos. Acabarás hallando lo que buscas y lo harás tuyo. Clarice y los demás encuentran el vellocino y lo recuperan. Pero habrás de temer por tu vida sepultada entre rocas. Polifemo lanza rocas al barco donde Clarice y los demás iban a huir y lo hunde. Y sin amigos fracasarás y no podrás volar sola a casa. Clarice regresa con el vellocino por avión, pero solo porque contó con la ayuda de Percy, de Tyson, de Annabeth y de Gruber. Agradezco a Lea Activa por hacernos la sugerencia para realizar el mini resumen de este libro. Espero que te haya gustado y que conozcas más de este programa de lectura. Gracias por ver y escuchar. Chaita.